Es precisamente en esta isla, en Java, donde los primeros exploradores hallaron uno de los animales más misteriosos del archipiélago. Las descripciones de los nativos mostraban un ser de aspecto prehistórico con un único cuerno frontal, como el que tuviera el unicornio de las leyendas. El animal vivía en el interior de la selva, lo que dificultaba su localización. Durante algún tiempo, las únicas pruebas de su existencia fueron las historias locales, unas extrañas acumulaciones de excrementos que aparecían en diversos puntos de la espesura y unas huellas que se veían en ocasiones sobre el terreno húmedo junto a la vegetación mordisqueada. El misterioso animal, sin embargo, acabaría saliendo a la luz. El rinoceronte de Java es uno de los mamíferos más escasos del planeta. Es algo menor que el rinoceronte indio y sus hembras carecen de cuerno o lo tienen muy pequeño. Su ausencia ha resultado trascendental para ellas, ya que les hace poco atractivas para los cazadores furtivos. A pesar de ello, sus poblaciones están en serio peligro. Java cuenta en la actualidad con la mayor de todas y suman tan solo 50 individuos. El rinoceronte apenas ha salido del oscuro mundo de las leyendas y ya se ha adentrado en el camino de la extinción.